Ey, que lo creen mi gente, el roble natural, la verdadera grasa, la verdadera champola de abajo de la mata, ustedes saben, buscando musas, dándole la gracia a la gente por el apoyo, gracias de verdad a esa gente fuera y dentro del país que nos apoyan. Un saludo especial a Jordan Wa, Fabián Barrio, Dotela, Hailey, un saludo también a Hernan, un saludo a toda esa gente de Béisbol que siempre nos apoyan, a Yodalí allá en España, gracias, muchísimas gracias de verdad. Señores, les voy a hablar de Béisbol, ayer estuve minuciosamente viendo cómo ha estado jugando el equipo de los Orioles de Baltimore, pero ayer me metí a los datos de los Orioles de Baltimore y la realidad que los Orioles de Baltimore en los últimos 12 partidos, en sus últimos 12 partidos, ha sido otro equipo en lo que es el picheo colectivo. Y la realidad que el equipo de los Orioles de Baltimore es sorprendente, los datos que tú vas a escuchar, que te voy a dar, en sus últimos 12 partidos, cómo ha estado ese picheo de efectivo. El equipo de los Orioles de Baltimore, en los últimos 12 partidos, han permitido sólo 24 carreras, en 106 innings lanzados y una efectividad de 2.03. En esos 12 partidos, el equipo de los Orioles propinó tres blanqueadas, una de esas no se completó porque el juego se suspendió y las otras a Guaizó y a Tampa Bay. Entonces, la realidad, ese picheo que ha venido exhibiendo los Orioles de Baltimore en sus últimos partidos, hay que darle seguimiento porque han estado muy efectivos. La realidad, tenemos a un dominicano, Félix Bautista, que aunque ayer perdió ese juego anoche, frente a Seattle, lo trajeron en el noveno, titubeó. Pero la realidad, el trabajo que ha venido haciendo el dominicano Félix Bautista, ha sido un trabajo sumamente, sumamente excepcional. También, el relevista Dillon, Jorge López, Dean Krevers. Y la realidad, señores, es que el equipo de los Orioles de Baltimore es una realidad en sus últimos partidos. También Sionel Pérez, un zurdo con mucho movimiento en su bola rápida y también en su picheo rompiente. Y los Orioles de Baltimore, lo que ha venido exhibiendo, y no solamente en su picheo, en sus últimos siete partidos, los Orioles de Baltimore tienen un buen récord de 6 y 4. Entonces, hay que dar el seguimiento a ese equipo de los Orioles de Baltimore. 6 y 4 en sus últimos 10 partidos, y una efectividad de 1.55 en sus últimos 10 partidos. Un bateo de 2.36, 11 honrones y 30 impulsadas. O sea, que lo que ha venido pasando con el equipo de los Orioles, de los Orioles, en sus últimos partidos, podemos decir, en sus últimos 12 partidos, de ahí, tomamos los últimos 7 partidos, y wow, una efectividad de 1.55, que ni siquiera el equipo de los Yankees de Nueva York, ni siquiera el equipo de Boston, ni siquiera el equipo de Toronto, ni siquiera el equipo de Tampa, que son equipos que están más arriba que el equipo de los Orioles de Baltimore. Pero, la realidad, los números están ahí. Y lo que ha venido haciendo ese equipo de los Orioles de Baltimore, es algo que hay que darle seguimiento, y es algo bien notable para el que sigue el béisbol de adentro, para el que sigue el béisbol con análisis. Señores, el equipo de los Yankees de Nueva York, sus últimos 13 partidos, ¿cómo ha estado el picheo? El equipo de los Yankees, en sus últimos 13 partidos, ha permitido 45 carreras limpias, en 118 entradas. Esos son datos que yo los saco. Y una efectividad de 3.79. 33 carreras al picheo abridor, y 12 carreras al relevo. Yo sé que hay abridores del equipo de los Yankees que han hecho buen trabajo en ese lazo, solamente le han hecho 3 carreras. Hay algunos que se han caído, como Montgomery, también como el mismo James Taylor, que ha sido de los mejores lanzadores, pero también ha cogido su palo en ese lazo de los últimos 13 partidos. El relevo de los Yankees sigue siendo impecable. Sigue siendo impecable el relevo de los Yankees. Yo le hablé de eso en la serie contra el equipo de Houston, y la realidad, ahí están, ahí están los números. 33 carreras el picheo abridor de los Yankees en los últimos 13 partidos, y 12 carreras al relevo. O sea, que es una realidad el relevo de los Yankees. Y también el abridor, pero en los últimos partidos el picheo abridor le han estado conectando, le han estado bateando a Néstor Cortés, le han estado bateando a Montgomery, y es una realidad, los números están ahí, aquí no se habla mentira. Solo tú tienes que ir a los números y chequearlos. Ahora, los últimos 7 partidos, ¿cómo han estado los Yankees? Peor. Si reducimos de 13, le quitamos 6 partidos. En esos últimos 7 partidos, 4.14. La efectividad. 4.14 los últimos 7 días. Bateo los últimos 7 días, 1.60 colectivo el promedio. 31 impulsadas, muy bien, ahí está en la carrera impulsada, y 12 jonrones. O sea, que el bateo, el averaje, ha estado cayendo. Sabemos que Aaron Yu ha estado un poco medio, ha dado los palos, a la hora buena, pero lo que es el bateo, el averaje, ha estado bajando. Es la realidad. Toronto, los últimos 7 partidos. Pero, el equipo de los Yankees, perdón, por retroceder, el equipo de los Yankees, en esos últimos, en esos últimos 10 partidos, ha ganado 6 y 4. Ha ganado 6 y 4. La realidad es que, el equipo gana como quiera, el equipo busca la forma de ganar. Gana, gana los partidos, que es algo más importante. Entre Toronto, los últimos 10 juegos, 5 y 5, pero su picheo, 4.85 los últimos 7 partidos. El bateo ha estado bien, 2.95, el bateo, 37 impulsadas y 11 jonrones. O sea, que Toronto ha estado bateando el picheo que se ha estado cayendo. Es la realidad. Ahí vemos a un José Berrio, con una efectividad de 27, los últimos partidos. Kevin Guzman, sus últimos partidos, ha estado impecable, una efectividad por debajo de 2. El relevo también de Toronto, mermando. A veces le entregan los juegos, le hacen 3 y 2 carreras, pero la realidad, el equipo ha estado mejor. Boston Red Sob, los últimos 10 juegos, 7 y 3. Los últimos 7 días, un picheo de 3.81, los últimos 7 días el bateo, 3-0-2, 6 honrones y 29 carreras impulsadas. O sea, que el equipo ha estado bateando, el picheo ha estado so-so, porque se ha caído en algunos partidos. Pero la realidad, están haciendo buen trabajo el equipo de votos. No es el mismo equipo de días anteriores. Lamentablemente, anoche Hansel Robles desperdice otra oportunidad, cuando el equipo de Toronto, en el último inning, en el noveno, lo dejan en el terreno, Bobiché. Pero la realidad, es que el equipo de Boston es mucho mejor equipo, que lo que vimos hace un mes anterior. Nada, mi gente, esos fueron algunos resultados. Y como le dije, lo sorprendente, Orioles de Baltimore y su picheo. Hay que tener en cuenta, hay algunos equipos que yo sé que deben de estar hablando ya con la gerencia de Orioles. Y para la fecha límite, pueden haber nombres del equipo de Orioles, piche, piche que pasen a otro equipo. Puede ser el mismo Bautista, un tipo que tira 100, 101 millas. Controlado, tira y trae, él también, el zurdo, Celion, también ese piche puede pasar a otro equipo. Y es la realidad. Pero, ahí están los resultados, mi gente, ya ustedes saben. Nos vemos ahorita a la una, el juego de los Yankees a la una hoy. El Robles natural, la verdadera grasa, la verdadera champola. Make money, some friends. Habla morita, hermano. 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 Gracias.